No sabes para qué las quieres y dices, bueno, quiero la autopista de no sé quién, no sé quién. Y previamente no tienes un modelo, digamos, del territorio o de lo que quieres vender fuera o de lo que quieres que ven aquí, pues la verdad es que no vale empanada. Y tú dices, bueno, sí te faciliten porque tardas, bueno, pues si quieres una autovía al Cantábrico tardes menos en llegar a Bilbo, pero si no sabes para qué llegar no vale empanada. Entonces, yo pienso primero que las infraestructuras que hay casi son de geolafia y son elementales. Desde la conexión con Madrid, la conexión con esto, esto de carreteres, el tener un tren mejor para León, bueno, pues todo eso es lógico, como dices tú. Bueno, yo creo que lo fundamental es qué haces con ellas. Y el hacer con ellas quiere decir que incluso en la época más primitiva, cuando solo había la idea, y los carreteres y los puertos, pues con los puertos que tenías y tal, pues podías haber buscado salidas al territorio a base de dar otras ofertas, digamos, desde el ambiente, el clima, aquí vuelvo a poner industrias, pero que no haya demasiados conflictos, que la gente que se ponga aquí se encuentra acogida. Entonces, yo creo que el problema principal que tienen las infraestructuras, incluso cuando se acabe lo que falta, que tú dices, en carreteres, y es muy poco, porque son un acceso a puertos o, digamos, la autopista de La Espina, y para que alguien vaya a Ponferrada y de Ponferrada vaya a Portugal, pues a lo mejor vale, pero si es para que ya alcanzas en Arcea, pues a lo mejor no te hace falta. Entonces, yo creo que el principal problema de Asturias es, y que yo creo que es un problema que está pendiente, desde que yo trabajo es que íbamos haciendo carreteres y siempre falta alguna, es obvio que siempre falta alguna, pero lo primero que tienes que hacer es, vuelvo a insistir, saber para qué les quieres.